Este es el programa número 4 sobre esta serie de videos que estamos haciendo sobre divorcio y las preguntas que vamos a resolver el día de hoy han sido parte de los comentarios que nos han hecho llegar en los videos que hemos presentado en el video 1, 2 y 3 de esta serie de divorcio. Les recuerdo mi nombre, soy Javier Quesada, abogado, escríbanme comentarios porque de esos comentarios vamos a seguir haciendo videos y les recuerdo que si ustedes quieren una asesoría legal con un servidor, en el teléfono que está en pantalla pueden agendar una cita y esa puede ser personal por llamada o videollamada. Dicho esto, comenzamos. La primera pregunta es, ¿necesito un abogado para divorciarme? La respuesta es, sí, pero no. No necesito un abogado si voy a hacer un divorcio administrativo, simplemente voy a acudir con mi futuro ex esposo a registro civil, presentamos los documentos que nos piden, firmamos y se acabó el procedimiento. Ahora bien, si va a ser un procedimiento de divorcio voluntario o un procedimiento de divorcio incausado, sí necesito apuntar con la asesoría de un abogado que tendrá que acompañarme ante el juzgado familiar en una audiencia para que el juez proceda a decretar el divorcio. ¿En qué ciudad debo hacer mi divorcio? Hay gente que me ha dicho, licenciado, me casé en Guanajuato, ¿tengo que viajar a Guanajuato para divorciarme? La respuesta es, no. Bueno, si estoy viviendo, por ejemplo, en Yucatán, mis hijos están viviendo en Yucatán, aunque yo me haya casado en Monterrey o me haya casado en el Distrito Federal, yo puedo realizar mi proceso de divorcio en Yucatán, siempre y cuando sea este un divorcio voluntario o sea un divorcio incausado. Si va a ser un divorcio administrativo, entonces sí, tengo que ir al registro civil en el cual me casé para ir junto con mi futuro ex esposo a firmar y quedar divorciado. La siguiente pregunta es una pregunta muy rara. La gente siempre me escribe, me dice, abogado, ¿me conviene divorciarme? La verdad, me da un poco de trabajo hacer la respuesta de esa pregunta porque, pues, es muy amplia. ¿Me conviene divorciarme? Bueno, si quiero tener certeza legal, sí me conviene divorciarme, sobre todo si soy casado por bienes mancomunados. Pero yo pienso que esta pregunta es o viene más bien enfocada a saber qué puede obtener la persona al momento de divorciarse. Como les comentaba en el video anterior, antiguamente, la gente decía, si no te firmo, pues no te divorces y nunca jamás vas a poder librarte de mí. Afortunadamente, eso ya no es así. Entonces, no entiendo mucho esta pregunta de si me conviene divorciarme, pero les puedo decir, si ustedes quieren tener certeza legal, tranquilidad con respecto a sus bienes y darle vuelta a un procedimiento, a una etapa de su vida, sí, divorces. El divorcio no es malo, simplemente es algo que en algún momento tenemos que hacer, porque de no hacerlo y ya no tener comunicación con la persona que fue mi esposo o mi esposa, puede generar algún tipo de conflicto. Sobre todo en el momento de que quiero rehacer mi vida, si no estoy divorciado, pues, pueden pasar muchas situaciones. ¿Es por eso de que me conviene divorciarme? Pues es una cuestión muy personal. Analícelo. Y si es necesario, pues realice el proceso. No pasa nada. Nadie se ha muerto por no divorciarse. Hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a este canal. No quiero despedirme sin invitarlos a que comenten, ya que de sus preguntas seguiremos haciendo videos de esta serie de divorcios. Por mi parte, ha sido todo el día de hoy. Les recuerdo, mi nombre soy Javier Quesada, abogado. Nos vemos el próximo video.